No me pides No me pides que te escuche porque de escuchar mentiras me cansé Ya me la sé No me salgas con que si no estoy te matas porque no lo vas a hacer Ya me la sé, me quieres ver Y piensas que llorando yo voy a caer Estás bien mal de la cabeza Tu amor a mí no me interesa Por mí revuélcate en el piso Patalea y date gritos Pero no vas a lograr que yo vuelva contigo Entiende que ya me perdiste Por no cuidarme Te jodiste Ahorita pa' mí eres pasado Ni te topo ni te extraño Y hasta estoy mejor desde que ya no andamos El día de que ya terminamos Estás bien mal de la cabeza Tu amor a mí no me interesa Por mí revuélcate en el piso Patalea y date gritos Pero no vas a lograr que yo vuelva contigo Entiende que ya me perdiste Por no cuidarme Te jodiste Ahorita pa' mí eres pasado Ni te topo ni te extraño Y hasta estoy mejor desde que ya no andamos Entiende que ya terminamos ¡ys para mí! T mind哥 T mind T mind T mind T mind T deep minds ificer